¡Vuelve! Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño ¡Vuelve! Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado ¡Vuelve! Mundo, si supiera cómo te amo el mundo He perdido y he pagado en alto Y estoy aquí, pues mi verdad vive en ti Vivo, buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad vive en ti ¡Vuelve! Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño ¡Vuelve! Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado ¡Vuelve! ¡Vuelve! Mundo, si supiera cómo te amo el mundo He perdido y he pagado en alto Y estoy aquí, pues mi verdad vive en ti Vivo, buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad vive en ti Vivo, buscándote en las calles como un niño Vivo, buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad vive en ti Vivo, buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad vive en ti ¡Vuelve!